sale queréis en mis amigos y tabakers un saludito y un saludote para toda esa bandita de ita biker ok pues miren mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo bandita ahora miren estamos con una w s 150 sale el modelo no lo sé pero pues es una w s bueno miren qué vamos a hacer ahora mis amigos el motivo de cual se me hizo interesante este vídeo y tu amigos es porque miren vamos a abrir switch vamos a abrir su inmensa amigos miren y no hace absolutamente nada 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 sale de esta manija tampoco apachurramos y pues no hace nada ahí está todo y pues no a mis amigos salen ahora miren lo que estamos viendo estaba un poco baja la batería ya la pusimos a descargar nada más que estamos viendo que esta batería está casi nueva no se ve que aquí el cliente pues le cambia su batería nada tal vez pensando eso porque se hace de nueva la verdad la batería se de nueva mejor pensó el cliente que era su batería y pues no no da nada mis amigos ahora ustedes me pueden me pueden decir bueno y no será que puede ser mis amigos aquí que vamos a hacer tal vez sea el switch de que a la hora de que lo abrimos pues no da paso de corriente pero no a mis amigos si pasa si hay corriente accesorios porque porque miren se vieron o sea que quiere decir eso que tenemos corriente tenemos accesorios o sea el cable negro está el cable negro está alimentando todo sale ahorita lo que vamos a estar interesante no mis amigos bueno es algo sencillito pero que está interesante entonces ahorita para checar pues que vamos a hacer mis amigos lo primerito que vamos a hacer es pues empezar a desarmar la motito vamos a quitar lo que es el asiento perdón miren lo primerito que vamos a hacer vamos a quitar el porta bultos sale después vamos a empezar aquí a desarmar todo esto quitar el asiento y llegar al celenoide sale cuando una motocicleta vean que tiene carga tiene todo y no está haciendo nada y tienen corriente mis amigos en este caso pues luz todo direccionales todos si les sirve entonces quiere decir que si hay paso de corriente no entonces de ahí mis amigos segundo punto pues vámonos al celenoide nos vamos a ir al celenoide y ahí vamos a checar un ahorita unas cosas sale y ya si vemos que está bien el celenoide ahí vamos a ver si está bien el celenoide está bien la marcha ahí nos vamos vamos a ver varias cositas pero antes de eso pues vamos a tener que desarmar vamos a quitarle porta bultos esto déjenme hacer eso amigos y regresamos sale pues así iniciamos con este bonito vídeo mis amigos de tabaikers una w es una motoneta porque no prende si trae la marcha nueva si trae la batería nueva trae luces tiene líneas y no prende no hace absolutamente nada puede ser el mando de que lo vemos tal vez igual ya está en un mal estado puede ser alguna línea de corriente puede ser celenoide puede ser la marcha la verdad no sé pero ahorita checamos todo eso salen mis amigos de tabaikers pues así iniciamos este vídeo vídeo y regresamos salen mis amigos continuamos para ellos ahorita continuamos ahí están mis amigos ahí se ve bien verdad ahora miren pues ya quitamos aquí todo lo que fue la tapita de ésta estamos quitando ya el último tornillo de aquí amigos ahí está vamos a quitar lo que es el asiento sale ahí está mis amigos de tabaikers ya vieron ahí vemos ya lo que es el celenoide mis amigos que está aquí miren aquí lo que vamos a hacer primer punto mis amigos de tabaikers vamos bueno yo les voy diciendo no paso a paso lo que yo hago cuando por ejemplo en este caso mis amigos ya como trae la batería nueva ahorita ya tiene carga todo pues tiene que dar forzosamente tenemos línea miren prenden las luces vale las apagamos el switch prenden luces ahí se ve miren ahí está entonces qué quiere decir eso que tenemos accesorios o sea forzosamente tenemos corriente entonces aquí lo que vamos a hacer mis amigos que vamos a agarrar permítanme déjenme acomodar esto para que puedan ver bien ahí están mis amigos vamos a agarrar lo que es un desarmador quieren y vamos a pegar corriente aquí ahí está mis amigos no se quería ir la moto bueno ya está sale entonces mis amigos de tabaikers aquí pues ahora sí que descartamos lo que es la marcha y celenoide no sale mis amigos no descartamos lo que es la marcha porque porque si está dando marcha o sea no está pegada ni nada ahora vamos a hacer otra prueba vamos a agarrar un cablecito que por aquí ya tengo y a estos dos cables que salen aquí vamos a agarrar corriente vamos a meterle un cable al cable amarillo con rojo vale vamos a ponerle un cable amarillo con rojo y vamos a darle aquí al celenoide mis amigos a la corriente y aquí lo que tiene que hacer que tiene que dar marcha sale estamos simulando el botón de allá estamos estamos aquí lo que estamos haciendo pues estamos simulando lo que es este botón citó permítanme este miren mis amigos lo que es este botón estamos simulando ahorita lo que es esto ok ahí está mis amigos entonces vamos a ponerle aquí el cable y si de aquí marcha mis amigos quiere decir entonces que lo que está mal es que lo que está mal es el mando es el botón de acá ahí está miren sale mis amigos más que ya se oye feita esta moto ahí está mis amigos ok entonces aquí hay los yo les paso unos tips bien padres mis amigos y tabay que se miren aquí por ejemplo les voy a enseñar algo miren mis amigos aquí por ejemplo tengamos el switch puesto o no lo tengamos puestos eso no importa eso aunque esté aquí miren apagado ahí está aprendido vamos a apagarlo ahí está aquí de todos modos haciendo esta prueba con el cable citó rojo con amarillo ya corriente de celenoide tiene que dar marcha ahí está aquí estamos simulando el botón estamos simulando el botón este y la estamos poniendo directa sin apretar manijas sin apretar nada sensores nada sale por eso aquí hasta está arrancando está arrancando con el botón apagado vale ya si lo ponemos va tiene que aprender a ella fuerzas ahí está ya vieron mis amigos ahí está te vieron sale mis amigos de tabay que es pues así de fácil y de sencillo se diagnostica una motocicleta cuando no quiere prender del botón o no hace nada está totalmente muerta sale bueno son varios pasos mis amigos de tabay que es son varios pasos por ejemplo si no sigamos aquí abrimos el switch y no tenemos luces no tenemos direccionales nada pero miren vemos que baja tenemos línea quiere decir que tenemos estamos teniendo corriente tenemos línea de accesorios entonces qué quiere decir eso que porque no está mandando aquí apretamos frenos tampoco entonces pueden así ir a ir así que diagnosticando paso a paso no en este caso pues ya les enseñe tienen que destapar primer paso para ver si no está pegada la marcha o el selenoide está dañado si el selenoide estuviera dañado podrían ser dos cosas o la marcha dañada le damos aquí y nada más haría clic 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 eso es marcha dañada o selenoide dañado sale entonces marcha dañada seguramente estuviera pegada y si es si por ejemplo ahora para cancelar todo esto a mis amigos y poner desde aquí directo entonces le pone este el cable en el cable en la salida de lo que es un cable rojo con amarillo se le pone este cable y aquí vamos a dar y aquí está el switch prendido prendido o apagado purzosamente tiene que dar marcha aquí lo que vamos estamos haciendo que estamos cancelando absolutamente todo sensores manijas todo para ver si tenemos el paso de corriente pero estamos viendo que si tenemos paso de corriente y así de fácil se diagnostican las cosas cuál fue el cuál es aquí lo malo es esto mis amigos es el mando sale es el mando que este botón ya no sirve sale mis amigos de todos modos ahorita no vamos a descartar vamos a abrir aquí esto vamos a ver si le está llegando bien lo que es este cable amarillo si lo seguimos va a ir aquí a uno y el otro verde aún a una sensor de manija y va a salir el sensor de manija un cable negro que va a accesorios que se conecta a la hora que abrimos switch a la hora que apasiona presionamos manija hace el paso de corriente y por eso arranca cuando nosotros presionamos manija pero en este caso mis amigos se está poniendo directo porque porque si este cablecito amarillo lo seguimos va a ir conectado acá y ya no es necesario el paso de corriente de accesorios ni con el sensor que aquí aquí estamos poniendo directo esto entonces por eso prende la moto sale ya sea con suiz apagado ya sea con suiz apagado suiz apagado o suiz prendido sale ahí está sale mis amigos salen mis amigos pues así de fácil mis amigos de itabikers yo ahí les paso unos tips bien padres mis amigos de itabikers salen ahora que vamos a hacer mis amigos ahorita de todos modos pues no vamos como les digo no vamos a descartar vamos a abrir aquí esto la tapita de esta y vamos a checar que estén bien sus líneas pero no mis amigos aquí es el mando por qué es el mando porque pues ya hicimos la prueba directa del cablecito amarillo titi titi que se une aquí con corriente porque aquí concorriente amigos porque seguimos este otro cable titititit va a positivo de la batería titi titi tip aquí y con este titi tit pues tiene que dar vacía así a fuancitas a fuerza ores boris tiene que dar marcha salen pero entonces esté prendido o no el swiss ahorita déjenme entonces desarmar aquí mis amigos y les voy a demostrar que es el mando ahí vamos a cambiar el mando y tenemos mando seguramente es esto sale entonces puedes continuamos amigos y así continuamos bye salen mis amigos regresamos sale miren mis amigos y tabakers pues ya terminamos de lo que fue instalar los manditos vieron que no daba absolutamente nada de marcha aquí el botón como si estuviera todo muerto checamos líneas salen teníamos líneas nos fuimos directamente a celenoide les mostré les mostré mis amigos como checar lo que es el enoide marcha si estuviera pegada a la marcha como si estuviera descompuesto el enoide pero no fue nada de ahí hay que ir checando todo eso entonces la conclusión cuál fue mis amigos mando como les había comentado salen el mando ahí está mis amigos ya tenemos cuartos arreglamos todo lo que fueron las lucecitas del tablero se pusieron espejos mis amigos miren ahí está la moto peor que nueva mis amigos y tabakers ya le dimos su chineada ya sirven direccionales cuartos miren vamos a poner una direccional ahí está vamos a poner la otra direccional ahí está miren ya bien padrísima vamos a tocar el cladson y ya súper padrísima mis amigos sale entonces que fue mis amigos tuvimos que cambiar manditos ya no servían absolutamente sus mandos tanto direccionales ni ni cladson botón nada entonces miren se la dejamos peor que nueva mis amigos y tabakers a nuestro cliente miren ahí está bien bonita bien chineada próximamente mis amigos vamos a sacar un vídeo en cómo hacer el cómo hacer la preparación de líquido para lavarlas y dejarlas abrillantadas así peor que nuevas sale nada más les pedimos que nos den un like mis amigos se suscriban si no están suscritos tal vez ahí nosotros vemos si están suscritos o no porque mismo youtube nos informa mis amigos y pues ahí está miren como es nuestro cliente ya un el dueño de esta moto mis amigos dejen les comento el dueño de esta motito ya es un cliente de edad avanzada ya es medio grandecito el señor entonces le cuesta le costaba mucho trabajo estar presionando las manijas está presionando las manijas para activar su marchita entonces lo que yo hice mis amigos se la puse directa sale como como se cancelan las los sensores estas de las manijas amigos es fácil si recuerdan que el cable citó amarillo con rojo titi titi que llega al selenoide ese se pone directamente aquí en el botón van a salir dos cables uno de amarillo con rojo y el otro un verde con una franja amarilla sale un verde con una franja rojita ese se va a conectar a accesorios y vamos a cancelar todo eso para que no cancelar todo lo que son los sensoritos aquí las manijas sale porque mucha gente luego le cuesta trabajo estar ahí está presionando y todo entonces uniendo el cable amarillo directamente con selenoide el otro verde que sale del selenoide titi titi se pone a tierra y el otro que sale del botón se pone accesorios al cable negro sale ya saben que accesorios es mis amigos cuando abrimos switch hay un cable negro que va a alimentar absolutamente todo esos accesorios se va a conectar ahí y ya mis amigos ahí está miren para que se prenda el botonazo y ya se pusieron espejos arreglamos direccionales se puso clasón se puso la marcha se puso manija nueva se pusieron mandos nuevos se lavó y se primó toda peor que nueva mis amigos y tabait que sale pues ya quedó mis amigos y time by que miren limpiamos filtros de aire se la dejamos bien a nuestro cliente citó lindo sale entonces miren ya quedó a mis amigos y tabait que después entonces pues ahora sí me parece que de mi parte sería todo ya saben la invitamos a toda esa gente bonita que si no está suscrita se suscriban mis amigos nos den un like si les gustó el videíto y próximamente a petición de todos ustedes mis amigos vamos a subir en cómo preparar ese líquido que hago para lavarlas y enseñar las y que queden peor que nuevo sale precisamente mis amigos espérenme tantito me está hablando ahorita nuestro cliente permítanme ya mis amigos perdón es que precisamente me entró la llamada de este cliente sale de esta motito que si ya está porque ahorita ya viene por ella sale mis amigos entonces pues miren ya la terminamos bien bonita ya para entregarla ya para que salga esta bonita moto hasta sienten las motitos mis amigos y tabaitas miren sienten bien bonito que se le hizo pues más que nada se le cambiaron mandos porque no servía esto no servían sus direccionales no servían el plan son ya arreglamos todo por ahí pues limpiamos su filtro de aire la limpiamos le echamos aceite porque le faltaba bastante sale entonces arreglamos todo cambiamos los focos todos mis amigos arreglamos el plan son instalamos todas sus líneas bien 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 de aquí todo y pues ya quedó ahora de mis amigos de tabaitas ahora si me despido esperemos si les haya gustado me hayan entendido y haya sido de su agrado salen mis amigos es un saludo para toda esta bandita de hita hay que vaya amigos hasta luego un saludo para toda la banda baila nos vemos en el próximo videito bye amigos hasta luego chau